Yo, Jason Mix, el rompe discotecas, presenta, Forrest, el rey del mambo, Camilo Skill, nigga, Edna Boy, el bella coso, Latin Music, que se escuche en el planeta. Vamos a bailar dentro de la pared, quiero conocerte, que tú dices para mí, Me encantó su vida, tu cara y su marido, quiero tenerte y ser tu guindalino. Quiero tenerte la vida y contar a todo lo que pida, he buscado a otras mujeres con tu misma figura y tu misma medida. Me rebusco hasta el ron y bebida, eres tú la manzana prohibida, cada vez que te robo yo siento que me quedo y fracasó y prohibida. Esta noche la pista está llena, pide lo que tú quieras morena. Ay, quiero llevarte conmigo y que el mundo se entere que tú eres mi nena. Yo tengo más mujeres. Dime si tú me quieres, aquello a quien me quiere, yo soy el que prefiere, entre cuatro paredes. Mujeres pa' mí vienen, y a mí no me conviene, seguir entre sus redes, si ando con los poderes. Y a la mamita que camina en el selva, que tomamos puro pa' que tú me entiendas, que no mezcló calles con romance y celda. No importa el amor, le quedé me hace mierda, reírme estilo siempre si lo juro, si quieres te llevo a bailar pa' lo juro. Yo soy feliz pa' mi vida, feliz pa' mi barrio, yo tengo un party pa' todos mis sassys. Si te coges me guita, seguro me escapo, muéreme esa chapa, ma' me hizo escuchar. Juegaste como tolo y sin ser un diablo, te encantas hablar. Tú bailarás dentro del pared, quiero conocerte, que tú dices pa' mí. Me encanta su lado, tu cara y su balde, yo quiero tenerte y ser tu king, darling. Vente conmigo que tengo un espacio en mi infierno pa' darte placer. Vente conmigo a negarse de amor y placer, eso es lo que sé. Vente conmigo que ando con la escolta, con Jason y todo el cartel. Vente conmigo en un bebé de humor. diega de humor. Vente conmigo. Si no me digas que no, que tú me dejas que no. Vente conmigo. Que tú me dejas que no, y la verdad me encanta Vente conmigo. Si no me enerme con otro no te dejes, ya llegaron el chile, se de mi cuando te dejé comprar. Si no me enerme con otro no te dejes, se juntaron los refierres. No quiero que te alejes Los reyes del mundo están activos y no usan los temas